que me quedo del curso muchísimo ha sido muy enriquecedor lo más importante es que nos hizo llegar a esa reflexión para mi persona fue enriquecedor este este evento de capacitación los felicito excelente el el curso y en síntesis creo que ha sido una experiencia interesante motivadora como que sentó las bases de un mundo nuevo para mí bueno en suma yo he recomendado ya el curso a mis compañeros y os quiero felicitar porque me parece una gran iniciativa y daros las gracias estamos muy agradecidos satisfechos y sobre todo de ver algo diferente actualizado moderno así que muchísimas gracias